¡Carmen! ¿Dónde está Carmen? ¡Carmen! ¡Deja de gritar, Ramón! ¡Estoy bien! ¡Creo! ¡Odio las relaciones a distancia! Amigos, deben hacerme un favor. Cuento hasta tres y empújenme en el dos. Pero no me avisen, ¿de acuerdo? ¡Oye! ¡Oye! ¡Uno! ¡Dos! ¡Carmen! ¿Por qué no me atrapaste? ¡Ups! Para la próxima avísame, no soy adivino.